El material que ahora tienen en pantalla lleva por título el programa de la vida. Este refleja el quehacer del proyecto comunitario Mi Familia en Antena desde la mirada inquisitiva de la prestigiosa documentalística de Televisión Serrana. Con poco más de 30 minutos de duración, la obra contribuirá sin dudas a conservar para la posteridad parte de las memorias de una labor multisectorial que ya cumple 12 años de creada. Mi Familia en Antena nació de un popular programa radial que cruza el éter cada mañana desde las ondas sonoras de CMKX Radio Bayamo con sugerencias, consejos e informaciones necesarias y atemperadas a los tiempos que vivimos. Compactar toda la historia del programa, del proyecto fue un reto, porque además por muchas cosas. Un reto por la cantidad de archivos, un reto porque es un archivo valioso y un reto compaginar tantos formatos de grabación. ¿Cómo no dejar contancia de lo que hacen mis compañeros del proyecto? Ese crecimiento profesional, esa entrega, yendo a esas comunidades tan lejanas, ese llevando muchas veces soluciones como los oftalmólogos que cargan pesados implementos para la medición de la vista. Cargamos también con alegría, con esperanza, con dinamismo y sobre todo con mucho amor y con mucho cariño. Y eso era lo que queríamos transmitir en este material. Yo no esperaba vernos ahí reflejados desde los primeros días en Pilón. Ya son 12 años que nos surge esta idea de contactar con el oyente directamente, no a través de un micrófono, no a través del éter, no a través de la vía 500. Había que llegar donde estaban ellos, porque ellos mismos a través de las llamadas y de esa retroalimentación nos presionaban porque vista hace fe. Dirigido por Kenia Rodríguez y Diana Iglesias, el programa de la vida transcurre a través de un tempo radial semejante a la propuesta matutina que lo lleva a hogares de varias provincias del oriente cubano, en tanto exhibe la valía, muchas veces demostrada, del trabajo comunitario. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.